Hola a todos, bienvenidos a Nueva Cuenta, a nombre de Tecate Palnarte Virtual, les damos la bienvenida y les agradecemos a todos los medios de comunicación que nos acompañan a esta rueda de prensa. Les agradecemos que esta rueda de prensa no sea transmitida en vivo o grabada, nosotros les haremos llegar imágenes de apoyo para sus toques. Estamos muy contentos de contar con la presencia de Caloncho, quien está con nosotros para resolver todas sus dudas con respecto a su participación en el Festival de Tecate Palnarte Virtual, que se llevará a cabo el próximo 17 de abril a través de nuestra plataforma tecatepalnorte.com. Les pedimos vayan agregando sus preguntas en el chat, que estaremos leyendo en unos momentos. Adelante. Hola a todos, aquí Caloncho, atento para lo de las preguntas, gracias a todos por estar acá. Perfecto, pues empezamos con la sesión de preguntas y respuestas, si te parece. La primera pregunta, ¿cómo te sientes en participar en el Festival de Tecate Palnarte Virtual y cuál fue tu experiencia durante la grabación? Me siento afortunado de haber sido seleccionado para este line-up en este momento histórico, porque estamos en una situación muy particular como especie y como industria musical. Entonces, estoy contento de haber participado. Me gustó muchísimo la experiencia y fue algo que no podría asociar a una experiencia previa. Entonces, todo bien, me encantó. Muchísimas gracias. Preguntan también, ¿cómo fue grabar en pantalla verde? Solo imaginando cuál sería el escenario y la interacción con tu público. Eso sí fue algo muy loco, porque no estoy acostumbrado, honestamente, pero ver ese foro así de grande es algo que nunca había visto, con pantalla verde, había visto pantallas verdes, pero una pantalla de esta naturaleza verde nunca había topado. Y tampoco el piso del escenario, estaba tripeadísimo. Se me cayó la púa y era así que, wow, ¿qué es realidad y qué es programación? Muchas gracias. Preguntan, ¿cuál fue tu reacción al ver cómo quedó tu presentación en el Festival? He visto fragmentos en los teasers y me parece alucinante. Me gusta. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué es lo que más extrañas de tus fans? Extraño, por claras razones, obviamente, pues la interacción real. Como el feedback hermoso y recíproco que sucede cuando la música se experimenta. Muchas gracias. Pregúntanse, ¿hay alguna canción de Caloncho que se volverá icónica en este festival? Ojalá, así sea. La verdad, la canción, mi canción favorita de las que he compuesto hasta este momento es Sensei, y para esta presentación hicimos una versión muy chida. Y tal vez esa, Sensei. ¿En qué te basaste para realizar la selección de tu setlist para este show? Esto estuvo bien interesante, por cierto. Porque normalmente cuando la puesta en escena es en persona, hay ciertas variables a considerar para poder generar algo en la audiencia, ¿no? Y esto es, por supuesto, las canciones más populares, que posiblemente las personas se sepan, y que la gente también vibre con energía. Entonces, siempre son como más enérgicas. Para el setlist, para el Pal Norte, nos dimos el lujo de poner canciones nuevas, y no precisamente todas en esta naturaleza que les platicaba. Dado que es digital, siento que se presta para otro tipo de arreglos también, pensando y considerando los reproductores que tendrán, ¿no? Que serán televisiones, computadoras, celulares, algunos con audífonos, algunos con PA muy profesional, no sé. Pero siento que se presta como para otro tipo de emociones y de sensación mediante el oído, pues. Entonces, fue distinto. Incluí unas que tal vez nunca vuelva a tocar en shows, pues. Más bien como capricho de esta ocasión. Muchas gracias. En pasadas entrevistas virtuales comentabas lo difícil que ha sido enfrentar la pandemia a nivel industrial musical. A un año de ella, ¿cómo te has desarrollado como músico y como persona? Pues, la verdad es que esto nos viene a todos a preguntarnos mil cosas. Yo, en esta incertidumbre, por supuesto, también me llegué a cuestionar respecto a mi razón o mi vocación, ¿no? Y también como que perdí o tuve crisis de identidad de saber qué realmente soy. Igual, lo que me ayudó mucho es asumirme más compositor porque he estado componiendo mucho con otros colegas, amigos. No he podido componer tanto solo como que tiro la toalla antes, pero cuando estoy acompañado de algún otro afín, lo he logrado. Entonces, siento que me ayudó a asumirme más compositor. Muchas gracias. Pregunta, ¿en qué recuerdo tienes de tu primer PAN Norte? ¿Y cuál es la diferencia versus el décate PAN Norte virtual ahora? Recuerdo nervios, los conservo, porque los nervios siempre van a estar. Pero lo loco es, pues obviamente la mayor diferencia es el formato, ¿no? Pero creo que se asemejan mucho al final. Tú viví el mismo proceso de convocar al equipo de trabajo, de viajar, de llegar, de grabar, de sentir nervios, mucha ansiedad. Y de llegar a la zona de confort, que son las canciones. Es tocar las canciones donde ya me preparé y ya me las aprendí. Te creas, ya las ensayé, pues. Entonces, en eso se asemejan. Muchas gracias. Pregunta, ¿en qué tan probable es que podamos escuchar la revisión que hiciste de corazón atómico? Ah, caray, no he considerado ponerla en set list, pero es una muy buena sugerencia. Gracias. Muchas gracias. Ya que en algunos países se está empezando a realizar conciertos presenciales, ¿tú ya tienes alguna fecha planeada para algún concierto en algún lugar? Tengo una fecha para el norte de México, más bien ahí por como Tijuana, por ahí de mayo. Pero no sé si realmente sea con personas, no sé si sea forada o si vaya a ser una transmisión. No sé, la verdad. Pero ya empezaron a surgir algunas fechitas ahí y me pone muy contento, me urge, honestamente. Muchas gracias. Pregunta, ¿dónde te tocó grabar tu participación en el Tecate para el Norte? ¿Dónde me tocó grabar? Me tocó grabar en un foro en Fundidora, en el parque este increíble que tienen por allá. En un foro gigantesco, donde te digo, estaba rodeado de verde. Muy impresionante, la verdad. Pero sí, me tocó visitar Fundidora. Muchas gracias. ¿Crees que los conciertos virtuales llegaron para quedarse o serán temporales? Yo creo que sí es una herramienta que habrá de permanecer, porque permite precisamente llegar a más personas. Por otro lado, esta ausencia de shows presenciales habrá de hacernos revalorar y de considerar mucho más la experiencia de la música en vivo. Pero es una herramienta que seguramente va a estar paralela a la otra. Muchas gracias. Preguntan, ¿cuáles son los proyectos nuevos que hay en Fuerta para Caloncho? Estoy en muchos proyectos, honestamente. Empecé muchas colaboraciones y empecé a componer con muchos amigos. Entonces, no sé cuál es colaboración, no sé cuál es simplemente ejercicio de composición o canciones que no sé si ni siquiera nosotros mismos sabremos de cantar. Pero tengo ya en puerta la grabación del segundo disco de vacación. Entrego en un par de meses mi disco al que pertenecen todas las últimas publicaciones del año pasado. Y un proyecto muy perro con un camarada que se llama Kurt, un compositor de Culiacán. También empezamos a hacer muchas canciones y ya verán. Pero bueno, hay muchas nuevas canciones afortunadamente para el futuro. Perfecto. ¿Qué podrías adelantarnos o decir de esa foto que posteó Sabino donde se mostraba que estaban escribiendo juntos? Ah, a propósito, sí, pues nos juntamos una vez más o por fin más bien nos juntamos a hacer una canción y el plan es hacer hacer rolas. Más allá de una colaboración, es tan chingón poder compartir con mentes afines que se enfrentan a los mismos retos y procesos a la hora de componer. Entonces, eso es lo que estoy buscando. Pero bueno, sí hicimos una canción juntos. Muchas gracias. Eres pionero de los conciertos en streaming. ¿Llegas a Tecate para el Norte con mucha más experiencia? No me consideraría un experto en los conciertos de streaming. Pero pues... Además, esto es diferente porque, te digo, es como convocar a todo el crew, a la banda completa, en el formato habitual, pero sin audiencia. Entonces, esto fue una experiencia nueva para mí. Así lo vería. Muchas gracias. ¿Cómo se siente saber que gracias a un concierto en streaming vas a llegar a miles de personas en distintos lugares del mundo a la vez? Eso es lo más valioso de esta manera de presentar conciertos. Poder llegar a diferentes países. Como que no lo dimensiono. Pero se siente muy bien. ¿Nos puedes platicar cómo fue colaborar con Kurt? Kurt es un personaje que conocí en enero. Y fue como muy efervescente y muy afusivo. Porque es una persona sumamente creativa. Y muy... No sé si exista esta palabra, pero muy hacedora. Es una persona que hace. Y al final, lo que existe es lo que se hace. Lo que se queda en pensamiento, pues se desvanece de pronto. Y ha sido, de verdad, como de mucho aprendizaje, pues, estar con esta mente afín y con cierta ambición. La cual yo siempre siento que carezco. Como que siempre estoy en el aquí, ¿no? Siempre estoy así gozando del presente. Y Kurt es muy del futuro. Entonces, siento que me ha traído mucho aprendizaje. Tal vez ha sido una relación muy retro... De mucha retroalimentación, respectivamente. Muchísimas gracias. Pregunta, ¿qué tan complicado es tocar sin un público presente? ¿Cómo mantener el ánimo en un show como el que acabas de grabar? Sí, es complicado. Pero igual tengo una herramienta un poco egocéntrica. Que es, a ver, estamos aquí para tocar las canciones de la mejor manera. Aunque no haya una retroalimentación. Gócenla. Gócenla ustedes, compañeros músicos. Vamos a pasárnosla bien perro. Que se perciba tal. Aunque si algo sale mal, siempre es bien difícil como salir de ese hoyito. Pero eso es un puro trabajo emocional. Muchísimas gracias. ¿Podríamos esperar verte en la versión presencial de Pal Norte? Uy, me encantaría. Por favor, invíteme. Gracias. ¿Cómo saltar de temas tan optimistas, alegres, a tocar temas que tocas en Epitáfio? Yo creo que todo es parte de la paleta de colores o la paleta de emociones a las que nos vamos a enfrentar en la experiencia humana. Y quería precisamente presentar eso. Una faceta mucho más realista de mi proyecto. Porque se me asocia mucho al optimismo. Y reconozco que 100% estoy acá más afín a pasármela bien. Pero hay momentos en los que no lo pasas tan chido. Y que son muy disfrutables, por cierto. Pero ese goce de nostalgia, goce de dolor, es peligroso. Entonces, creo que eso es lo que quería representar con todo el disco que estoy por sacar. La otra faceta no tan habitual en la que también me veo. Pero bueno, también son temas chidos a considerar. Y si quedaron hechas canciones, son para mí muy valiosas. Tal vez no las cante tanto, pero son valiosas. Así lo veo. Perfecto. Muchísimas gracias. Pregunta, ¿qué tan compleja ha sido la inspiración para componer en este encierro? No he compuesto tanto solo. Los primeros meses, el año pasado, hice yo creo que una canción cada, no sé, dos meses. Hice muy poco, la verdad. Y lo que sí me permitió fue como experimentar más, hice jumps aquí en mi casa con mi morra, mucho a distancia. Pero sí, más bien lo que me funcionó fue estar acompañado y rebotando ideas con amigos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Quiero que prueben, al final, mi labor es reclutar a más personas a que se puede comer deliciosamente, libre de sufrimiento y sin tanta huella de carbono. Entonces voy a hacer tacos vegetarianos. Y tal vez infle un alberquito aquí para estar chilling desde el pasto viendo la tele. Muchísimas gracias. Pregunta, ¿cuál será la duración de tu presentación aproximadamente? Recuerdo que fue cerca de una hora, como cincuenta y tantos. Perfecto, muchas gracias. ¿Qué le puedes decir a tus seguidores para motivarlos a ver tu show virtual en Tecate Pal Norte? Que es un formato distinto, muy disfrutable, muy, muy disfrutable. Y es la manera en la que hoy día podemos experimentar una puesta en escena en vivo y, o, no sé, siento que hay que apreciar esta ventana precisamente a la propuesta que ofrece un concierto digital. Para estar igual de gozable, consideraría. Inviten a sus amigos a su casa, llenen la hielera igual y pásenlo bien. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Comenta que actualmente la evolución musical ha ido olvidando el formato del CD. Para tus nuevas producciones, ¿te gustaría presentarlo en formatos de CD, vinil, etcétera? Vinil, sin duda. Sí, cada disco que saco he sacado un vinil. Y me encanta porque además implica volver a retomar y prestarle atención al arte tangible. Y sí, este nuevo que saco también sale en vinil. Muchísimas gracias. ¿Qué le puedes decir a las nuevas generaciones que van descubriendo tu música? Muchas gracias por escuchar de entrada y espero les sea de utilidad lo que les comparto no solo en canciones, sino en el discurso paralelo que quiero mostrarles, con el que me siento responsable de compartir. Más allá de lo que digo en las canciones, pues, día a día, que es un proyecto que comparto con mis colaboradores, que tiene como objetivo compartir el proceso de aprendizaje para cambiar nuestros hábitos de consumo y ser mucho más responsables con el medio ambiente. Muchísimas gracias. Desde aquí el tema de Chupetazos, que fue un boom, pasando por Palmar. ¿Hay alguna canción de este tiempo que ya no te agrade tanto? La verdad es que en algún momento no me ha gustado cantar ninguna de esas dos, ni Palmar ni Chupetazos. Así de que, ah, no, estas no. Pero al final me parece súper llorón de mi parte. O sea, en negativo, pues, como quejumbroso, por así decirlo. Me parece quejumbroso y molesto, dado que esas canciones son precisamente las que me permiten hoy día estar acá. Entonces, las agradezco, las canto con mucho gusto porque sé que a alguien le va a gustar escucharlas y también es lo que me da de comer. Entonces, no sé, siento que ya pasé eso. Fue parte de una curva de aprendizaje. Muchísimas gracias. ¿Podemos esperar colaboraciones en tu presentación en Tecate para el Norte Virtual? En esta presentación no tendré colaboraciones. Muchas gracias. ¿Cómo ves la industria de la música en la actualidad? La veo en evolución y con ciertas restricciones que permiten que como concepto crezca. La veo en constante metamorfosis también. En tu experiencia, ¿qué prefieres más? ¿Eventos en vivo, virtuales y por qué? Hoy día prefiero virtuales porque son los a los que tenemos acceso y en su momento me encantaría poder salir a tocar mucho frente a personas. Muchísimas gracias. ¿Cuál crees que será el principal cambio que enfrenta la industria musical cuando vuelvan los conciertos en vivo? El principal cambio. Vamos a tener, yo creo, durante el próximo, el futuro muy próximo, como toda esta cuestión todavía de medidas de seguridad. Y no creo que sea parte de la industria, más bien es parte de nuestra interacción social, ¿no? Y eso no sé cuánto tiempo nos vaya a tomar, pero pues creo que se va a quedar un rato. Y eso, no sé, como que antes me desanimaba, pero ya nos acostumbramos a esto también, que ya es como muy normal, ¿no? El saludarse así, el ponerse el cubrebocas, el, no sé, el ponerse gel, etcétera. Siento que es como lo que van a ser los vejos de esta pandemia. Muchísimas. Pero como industria, perdón, como industria no te sabría decir eso, o sea, ya veremos. No sé. Muchas gracias. Preguntas si pudiste convivir con otros artistas invitados durante tu grabación en el show. No, la verdad no. Yo supongo que por las mismas medidas de, pues, seguridad, cautela, no había momentos en los que se empalmaran realmente proyectos. Y tal vez en el hotel de repente le dije adiós a alguien, pero... Ah, vi de lejos, en una mesa, en el mismo restaurante, vi de lejos Saljera MX. Pero no, no conviví con nadie. Ya habrá momento de eso. Muchas gracias. Tienes varios temas influenciados por tu familia, en especial por tu hija. ¿Cómo te nutres de ellos para hacer música? Me nutro de las conclusiones hermosas a las que llego mediante interacción. Me encanta estar con ellos. Creo que de eso se trata el tiempo. Como de pasar valiosos momentos con quien quieres. Y de ahí surgen muchas ideas bien buenas, la neta, aforismos o frases melodizadas que terminan siendo canción. Sensei es una de ellas. Es una canción que dice Mi Hija Mayor. Y está en el set list. Creo que sí, cada vez más valoro el tiempo que me ha permitido esta situación de poder convivir con mi familia. Muchísimas gracias. ¿La pandemia ha cambiado en algo a Caloncho como persona y al Caloncho como artista? Yo creo que sí, la verdad. No me acuerdo mucho del personaje de... Del personaje ilusión, ¿no? Del personaje que canta en un escenario, etc. Como que se me olvidó un poco esa onda. No es como que me la haya creído de Anyways, pero... Pero no sé, siento que ahí sí perdí un poco la noción de esa identidad. Y como persona, pues, también valorando mucho más lo que nos parecía súper simple, sencillo y gratis. No, hombre, pues, la salud es algo increíblemente valioso y valorándola también. Muchísimas gracias. ¿Cuál fue el momento clave para ti durante tu grabación en el Tecate para el Norte Virtual? Momento clave. ¿Qué habrá sido? Hubo ahí... Este... No sé, o sea, hablando ya como en el escenario, ¿no? Y que es algo que me encanta. Cuando siempre pasa, siempre en cualquier show, algo sucede que te saca de... O sea, que tienes que improvisar. Cómo resolver ciertas situaciones que se presentan o con monitoreo, con los instrumentos, o con algo que viste y que te sacó de tu concentración, etc. Creo que hay algo de eso y quedó en la presentación. Entonces, a mí me gusta mucho porque le da mucha realidad. Y eso es algo que supongo que en formato digital yo lo valoraría. Y algo que me gustó mucho también fue que mandé a hacer unas camisetas como con graffiti, con aerógrafo. Y conocí ahí un personaje, un artista muy popular de Monterrey, el Goyo, y eso estuvo perro. Fue también highlight de mi visita. Muchísimas gracias. Preguntan si te gustaría hacer otro Tecate Pal Norte virtual en algún momento. Jalo para los que me inviten, por supuesto. Muchísimas gracias. Bueno, por último, Caloncho, no sé si les quiera recordar a los medios de comunicación en donde pueden conseguir su acceso el día del evento y qué podemos esperar de Caloncho en el Tecate Pal Norte virtual. Claro, con mucho gusto. El acceso lo consiguen en tecatepalnorte.com y pueden esperar de mi parte una selección de canciones que disfruto mucho y que las pusimos ahí porque pensamos que ustedes también lo pueden hacer. Y el objetivo es gozar al final de esto que nos hace llegar a nuevas conclusiones y también interactuar precisamente con quien queremos, vibrar. De eso se trata la música, ¿no? Entonces, sí, de eso se pueden esperar. Vibraciones. Perfecto. Pues muchísimas gracias a Caloncho por estar aquí con nosotros y muchísimas gracias a todos los medios de comunicación que se tomaron el tiempo de estar con nosotros en esta rodada de prensa virtual. Y como ya lo comenta Caloncho, pues nos vemos el próximo 17 de abril, este sábado, por medio de nuestra plataforma Tecate Pal Norte virtual para disfrutar de la versión del festival. Muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.